En la misma prensa donde se reconoció que hay una costumbre o lo que sea, que siempre previo al semestre escolar viene un grupo de personas, aparte de las personas que por alguna razón no tuvieron acceso a la matrícula en línea o tuvieron problemas o lo que fuese, siempre hay un grupo que van a llegar en los primeros días de clase o cuando comience el semestre. ¿Qué va a pasar con eso en términos del número que ustedes han calculado? Pero estoy tratando de contestar eso porque yo diría que la manera en que un padre tiene dificultad de hacer la matrícula, pues a lo mejor espera hasta el último, si está en los Estados Unidos o fue de verano, pues no ha podido. Entonces lo hacen cuando regrese. Como yo ya tengo un sistema en línea, pues yo entiendo que puede reducirlo, que es ese problema en agosto. Eso es lo que, el punto era ese. So, de la reducción y el cambio, puede haber, y este como que es el primer año, vamos a ver cuál es la tendencia, como que no se había hecho antes. Sí, pero lo que le pregunto es, ¿qué va a pasar con eso? Porque si... Pero vamos a ubicar, porque nosotros habíamos hecho toda la matrícula. Hay una matrícula de que tenemos proyectada con la base de estudiantes que tenemos ahora, de que no han matriculado. Eso no quiere decir que no lo hayas contemplado en las organizaciones escolares, porque hemos atendido a todos de antemano. Lo que pasa es que no lo tengo como confirmado como un estudiante. Pero si aparece, pues yo ya le tengo ubicado. Ya le tengo el espacio donde entendía que ese estudiante iba ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!